Fina Casal de Rey lleva años poniendo delante de niños y de niñas situaciones de la vida real. Es la escritora de literatura infantil de referencia en Galicia, premio nacional y la primera autora de este género literario en ocupar un sillón de la Real Academia Galega. Akech, Nadine, Leila, Altair o Carlos son niños con voz en el último libro de Fina Casal de Rey y Francisco Castro o Neno Khan. Está compuesto por cinco relatos cortos que recorren diferentes lugares en los que se vulneran los derechos de la infancia. Sus historias de abandono, hambre y violencia tienen como testigo a lluvia, arena, hielo, niebla y viento. Cinco nombres propios para un mismo animal, un perro blanco con una pinta negra en un ojo, testigo de los abusos. Quisimos hacer un libro en el que los derechos de la infancia se contasen pero desde su vulneración, explicándole a los niños que viven aquí y a las niñas que viven aquí que sin duda tienen grandes problemas pero que no es ni la mitad de importante lo que les pasa, ni la mitad de duro de lo que están viviendo algunos chicos y chicas de su edad. Queríamos que se dijese en un libro destinado a la infancia que hay niñas muy pequeñas que son obligadas a prostituirse, que hay niños que tienen que rebuscar en los contenedores de basura para comer y ponerles esa realidad delante desde la esperanza, que también entiendan que la realidad se puede cambiar, pero que la conozcan. Pina Casal de Rey es la autora gallega de literatura infantil de referencia. Lleva mucho tiempo poniendo a los niños y a las niñas delante de las situaciones de la vida real. Creo que son más jóvenes que nosotros pero no menos inteligentes, por eso de cualquier tema se puede hablar para ellos. En este libro se cuentan historias muy duras, ellos se dan perfectamente cuenta. Lo que pasa es que claro, tienes que utilizar un vocabulario y una manera de expresarte con la que de verdad pretendas comunicarte, esforzarte en comunicarte. Y así las cosas van saliendo y en hacerlo pues de la manera más bonita que seas capaz para que se convierta en literatura, la historia, que remueva las conciencias, sobre todo de los adultos. De ellos es para que los que tienen acceso a la lectura digan ¡Qué suerte tengo que yo no vivo esto! Las ilustraciones, obra de Patricia Castelao, también cuentan. El libro es fruto de una colaboración de Galaxia y UNICEF que ya tiene su premio. Acaba de entrar a formar parte de una colección permanente que se expone en el Centro IBI de Documentación para niños con dificultades especiales. En Galaxia hacía mucho tiempo que teníamos muchas ganas de hacer algo con UNICEF. Yo soy editor en Galaxia y siempre digo que tenemos que intentar hacer libros con valor añadido. Entonces ya habíamos hecho muchas cosas para grupos de apoyo a la lactación materna. Habíamos realizado libros con pictogramas para que también los niños y las niñas con el síndrome de espectro autista puedan acceder a literatura infantil. Y bueno, entramos en contacto con UNICEF. ¿Qué podemos hacer juntos? Pensamos y fuimos con un proyecto para hacer un libro que abordase el tema de los derechos de la infancia pero desde la literatura. Y cuando tuvimos aquella reunión en la que yo estuve, pues yo llevaba la jugada perfecta de póker, los cinco ases de la baraja, que se nombre Fina Casal de Rey. Fina Casal de Rey ha sido elegida para entrar en la Real Academia Galega como nueva numeraria. Es la quinta mujer y primera autora de literatura infantil y juvenil que ocupa un sillón en este organismo oficial. Es de agradecer que se abran las puertas, sobre todo de agradecer a muchas mujeres que lucharon antes, que fueron las que entraron como quien entra por un camino de zarzas. Y a ti ya te queda el sitio hecho, ¿sabes? Y a ti ya no te rascan, ya no te lastiman. Fue más fácil. Yo no soy la que tendría que estar, lo sé. Pero una vez que te tocó en suerte, tampoco debes negarte y debes hacer lo que puedas desde dentro. Lo que tengo es que agradecérselo a todas esas que tendrían que estar ahí mucho antes que yo. Este, de tanto lelo, convertí en un libro pequerichín. Pues cuando era una niña leía aquellos cuentos de hadas que me traía mi padre. Empezaban todos con una canción moderna por aquel entonces y desenvolvían la canción. Leía también que los tenemos encuadernados aquí en casa. El jabato, el capitán trueno, el cosaco verde. Pero antes de todo eso, a mí lo que me habitan, sobre todo, son los cuentos que me contaba mi padre y una tía. Ah, uno de ellos, uno de los que me contaba ella, O leñador boe, o leñador malo, el leñador bueno y el leñador malo. Resulta que con un título totalmente distinto aparece, y me enteré hace poco, en uno de los cuentos de Tolstoy. ¿Cómo llegaron a mi tía, que apenas sabía leer y escribir? No tengo ni idea. El mullic y el espíritu de las aguas, de Tolstoy. La escritora Pontevedresa, convertida en guionista y actriz, sigue pendiente del estreno del cortometraje Querido Tomás. ¿Tí sabes algo? ¿Quién? ¿Yo? Ay, Dios mío, por Dios, este niño. El proyecto cinematográfico, dirigido por la actriz Uxía Blanco, es una adaptación de la novela de Xosé Neira Vilas, el autor de la popular obra Memorias de un Neno Labrego. Uxía me presentó su proyecto, a mí me pareció interesante. Al principio solo era por darle una opinión, como ella me da a mí en otras cosas opiniones a veces. Y fui metiéndome, ella me fue metiendo, me fue metiendo, metiendo en el guión, hasta que me sentí totalmente implicada con ella, como si fuésemos, pues, dos cabezas y un solo corazón. Las secuencias interiores fueron tomadas en la casa natal de Uxía Blanco en Touro. Los exteriores del cortometraje se han grabado en la parroquia de Grés, Vila de Cruces, en un entorno natural que permanece virgen desde los años 80, en los que fue escrita la obra. El propio Neira Vilas se ha dejado ver en la grabación. Este libro de Xosé Neira Vilas narra una historia de amor truncada por la emigración, porque él se marcha, y si te he visto no me acuerdo, y ella queda colgada de él toda la vida. Y todo el libro es un soliloquio de ella. Pero la mujer nos la deja un poco resignada a la nada, ¿no? Pero nosotras, como mujeres, quisimos dar una vuelta de tuerca a la novela y hacemos, hacemos, procuramos que esa mujer sufra una evolución y salga adelante, ¿no? En la obra se incide en que los jóvenes se queden en Galicia. Existe, Manuel, existe.